Bien Compartí Se acuerdan De paso hacemos un mini tutorial Acá estamos en El espacio del práctico De mi comisión Acá está el enlace donde siempre entran Práctico Cuando van al práctico El práctico está armado a partir de un librito Y el librito tiene Justamente un índice de temas Ahora estamos acá ¿Me siguen? Entramos A fin de eso decir Que es lo que vamos a hacer Yo les pedía que Acá está un acceso En la biblioteca Esa es por la primera parte Ya pasamos Acá después si quieren Entren Tienen un tratamiento Acerca de lo que es la risa El carnaval ¿Sí? La heteroglosis Todo lo que tiene que ver Con la polifonía Todo lo que le gusta Digamos a Baxin desarrollar Y Después de lo que es la lectura De la clase Tenemos Este Geniali Que está armado Para ver Qué tanto Ustedes En este momento Saben Acerca de los conceptos Y luego vamos a empezar Con Ustedes van a ser Si se escucha y demás Pero tampoco es Impensable Porque es todo para leer Vamos a repasar Unos conceptos Que trae el autor Unos conceptos 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 Gracias por ver el video. 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 No, pero después lo apagó. Lo apagó y después no se escuchó... Sí, se escucharon unos ruidos, pero no sé quién será. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. Sí, participen mucha gente en la respuesta, ¿sí? No, sí. No, sí. No, sí. No, sí. También, profe, esa parte que dice que el enunciado se relaciona siempre con la realidad extraverbal también, creo que. Quiero eso también. Bien. Bien. Insisto con el mismo comentario, ¿sí? ¿Algún otro más? 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 Sí, sí. Si no conoces el género discursivo No podés participar Entonces no sé si se puede moldar En conflicto Claro, pero igual Siempre nos expresamos por medio de los Géneros discursivos Entonces creo que sí sería Bueno Vamos por eso ¿Estamos de acuerdo? Sí, ya fue ¿Y alguna más? ¿O ya pasamos? A mí me quedó dando vuelta La última bajón La de los límites que dijo Juan Para mí también es verdadera Siento yo Hecho ¿Y enunciado es sinónimo de raciones? No, esa no No, creo que eran cosas distintas Ya quedó Para mí Para mí también Bueno Yo realmente Fui el operario Así que no tengo ninguna incidencia Lo que acaba de pasar Son ustedes A ver qué nos dice Para Para Ah, derramo a una me parece Eso quiere decir Cuando se pinta un poquito de verde Quiere decir que está bien Si no aparece Digamos Destacada con el verde Quiere decir que En alguna de esas No estaría bien ¿Y por qué les parece Que está mal Esto ya que estamos? Creo Profe Que era la oración La unidad de la lengua El enunciado no Bárbaro Lo acaban de ver En el videíto del Pautum Que les acabo de pasar ¿Sí? El enunciado No es la unidad de lengua Entendida como sistema de signos El enunciado Es unidad Pero de qué De la comunicación Puede ser Perfectamente La comunicación discursiva Entonces este No iría ¿Sí? Pero lo vamos a dejar No vamos a hacer trampa A ver qué nos dice Después el resultado Vamos adelante El primero no Todo discurso Se relaciona explícita O implícitamente Con otros discursos ¿Qué dicen? Los compas Para mí sí La primera ¿No es lo de intertextualidad? Para mí es lo de intertextualidad Lo doy, ¿eh? ¿Hecho? Sí, creo que está referido La consideración de un otro No sé ¿Les parece que sí? No sé qué dice el resto Para mí también Sí, para mí también Sí, sí Bueno, hay consenso Entonces tenemos Que todo discurso Se relaciona explícita O implícitamente Con otros discursos Y por eso alguien Mencionaba intertextualidad Y tenemos que la dialogicidad Es un concepto afín A la interacción discursiva Y siempre implica La consideración de un otro De estos dos Ya descartamos Seguimos Chequeamos A ver si está bien O ¿Qué les parece? ¿Cómo seguimos? Yo creo que ya estaría Pero no sé Pero hay una que me genera dudas Sí, a mí también ¿Cuál? Ah, vos soy Limo primero No, no Estoy con la de La dialogicidad Es un rasgo exclusivo De otros discursos Que tiene una estructura Dialogal Entrevistas, reportajes Y textos teatrales Porque ayer hablamos Sobre ejemplos De textos teatrales Y entrevistas Pero no sé Si era justamente En los intertextos Esos eran los tipos De género discursivo Los primarios Esos eran los secundarios Claro Serían Como quieren Más complejos Claro Bien Pero la afirmación Dice si Es un rasgo Exclusivo De esos discursos Y solamente No Creo que los primarios También lo tienen Claro O sea No es solamente El lado secundario También los primarios Pero O sea Bueno Nada Dale Feli Entonces ¿Qué hacemos? ¿Etiqueto? ¿O ya damos El chico? Bueno ya Piquete Estás etiquetado Etiquetado ¿Sí? Sí Sí ¿O no? Yo decía Que ya está Para corregir No que lo pongas Igual No 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 Que lo saque Que lo desmarque Y que ya lo dé Para corregir A eso nos referimos Ahí está Ah bueno bueno Por eso No no lo marques Corregí Nos quedamos con estos dos ¿Nos quedamos con estos dos? Bingo Vamos loco Es un rasgo exclusivo Exclusivo quiere decir Que solamente Sería pertinente Estaría digamos Implicado En este tipo de Estructuras del hogar Entrevistas Reportajes Entonces En una interacción cotidiana En un saludo Hasta en un soliloquio En cualquier intercambio Comercial En cualquier Digamos Estructura narrativa De ficción ¿No hay Una estructura Dialogal? Sí Sí hay una estructura Dialogal ¿Por qué? Porque siempre está En consideración Del otro De un otro Perfecto Ahí se dieron cuenta Digamos justamente Por qué está la trampita En este ítem Que justamente Lo que toma Es que en entrevistas Reportajes Y textos teatrales Aparece con mucha fuerza El diálogo Entonces Hace esta trampita Como que uno dice Ah pero claro Tiene que ver con Pero acá dice Exclusivo De los discursos Y esto implicaría Solamente cerrado A este tipo De estructuras Y no A otros intercambios Discursivos Como por ejemplo Son los primarios ¿Sí? Bien Seguimos A la tres ¿Cuáles son Afirmaciones correctas? ¿Cuáles corresponden Específicamente A los conceptos De backing? Para mí la primera No sé qué piensan Los demás Los géneros discursivos Son tipos estables Denunciados Que presentan similitudes De tema Estilo y composición ¿Es outing? Sí Sí Para mí también Para mí también La de abajo Que surge La tercera Sí La actividad humana Sí también Sí Eso también También La de abajo Perfecto ¿Alguna más? Para mí está bien Sí Para mí también ¿Coinciden? Para mí también Sí Para mí también Hacemos Si quedamos respuesta Bingo Última Última plantilla del juego Acá es casi Un verdadero falso A ver La segunda La segunda Cuando dicen La segunda Es esta Que estoy mostrando Sí Sí Y bueno Como es una opción Verdadero falso Estaríamos Bueno Bastante bien Un 75% De buena respuesta Por aquel error En la primera plantilla Pero Bastante bien En realidad ¿Por qué? Porque más allá De por ahí Conocer la pregunta Y respuesta Lo que nos trae Si ustedes ya leyeron Si ustedes repasaron Si ustedes escucharon La clase de Daniel también Es que algo Del sentido común Al margen de que Nos acordemos o no Nos está indicando Porque si podemos Si sabemos Y entendemos Un tipo de concepto Y las implicancias De ese concepto Después nos sirve Justamente para inferir Cuando estamos Ante algo Que no Por más que no Esté del todo seguro Pero no Porque se contradice Con ¿Sí? O no responde Al principio De que Acabo de dar Como válido En la anterior ¿Se entiende Cómo juega También esta cuestión? Sí, sí Bueno Vamos a ir a otro A ver si es cierto Que estamos bien preparados Y nos vamos a ir a Antes no Antes de Lucirama Que es por ahí El más complicadito Este está muy bonito Y este tiene que ver Con algo Que ya se mencionó ¿A qué le llama Esto que están acá Amito político Mediático Jurídico Educativo Bachtin ¿Qué dice que son? Esferas de la vida humana Algo así Esferas de la praxis Esferas de la praxis Bien Muy bien ¿En qué consiste el juego? Aparece Un tipo de Producción Discursiva Y ustedes van a tener que decir A qué Ámbito De lo que están ahí Pertenece ¿Qué ámbito De la educación? Está abierto Chiquito No sé si lo puedes ampliar Para poder leerlo Lo amplío Lo amplío Y Es muy importante Esto que estoy mostrando Acá abajo Sí, es educativo Lo moví al mito educativo Y chequeo Bien Voy al segundo Televisito nacional Universitario Los docentes Universitarios Que le visitan En el inicio Del segundo Cuatrimestre Con ADU ADUL Acuerdo Salarial Consulta Congreso Extraordinario ¿A qué ámbito pertenece? ¿A qué ámbito Está más complicada Hay una ambigüedad Hay como Es que puede ser político Yo también pensaba Político Pero No también Y un poco educativo También No no Ponte probablemente El huevo No nos da la opción De poner Dos huevos En dos canastas Nos pide que un huevo Lo pongamos En una sola canasta A mí me tira Más político Que educativo O sea Si estoy de acuerdo de creencia educativo, pero habla de temas muy crónicos, muy concretos. Había leído algo del FMI, etcétera. ¿En una parte no nombra algo un plebiscito? ¿No sería algo jurídico eso? Está, puede ser. Puede ser jurídico. Yo pensé jurídico por eso, pero bueno, no sé. Hay un poco lo que tenés que pensar es que implica el tema de plebiscitar. ¿Qué quiere decir plebiscitar? Bueno, después lo creemos, pero ¿qué deciden? Así ya, por lo que veo... Creo que ya es a más ámbito jurídico. Lo llevan a ámbito jurídico. Jurídico, sí, sí. Pero plebiscitar no es como que consultar a los poderes políticos también. ¿A los poderes políticos o a quién cuando se plebiscita? En realidad el voto popular, porque no es hacer como una votación, es hacer un plebito de votar por ciertas... No sé, en ese caso, no me acuerdo qué querían, pero quieren mandar a votación algo, ¿no? Lo miramos. Los universitarios plebiscitan el no inicio del segundo trimestre. ¿Empezamos o no empezamos? De hecho, empezó, ¿no? Claro, mandan a votación si inicia o no el segundo cuatrimestre. Entonces, podría ser una cuestión política, porque el voto es una cuestión política. Yo también lo podría haber visto del ámbito, como me nombra, lo de la inflación, todo eso. Pero también se pasa por un ámbito jurídico, el tema del plebiscito, me parece, ¿no? Con esto del voto popular y etcétera. Sí es político, como casi todo. Lástima que no puedo meterlo. Más que nada, ¿quién va dirigido el plebiscito por ahí? El plebiscito es a toda la comunidad educativa. Uy, ¿qué pasó? De tanto, de tanto cosa se salió de... Se no fue, después va a aparecer. Hablamos demasiado. ¿Y este? Ese sí es político para mí. ¿O jurídico? Ay, Dios. Para mí es un sindicato. Claro, es un sindicato. Capaz sea político-jurídico. Siempre está en eso, como que es medio complicado. Claro, claro que ustedes... Están matando un poquito de... Después le digo. ¿Sería mediático? En verdad no sé bien la definición de mediático, pero... ¿Qué es lo mediático? Sí, de los medios. Y que están en un folleto, iba a decir yo. Claro, están en un folleto, pero... Bien. Entonces, ¿dónde lo ubicaría? ¿En qué ámbito? Sí, decíamos con este... Mediático. Mediático, sí. Mediático. A ver, sí, es cierto. ¿Por qué? Porque es una solicitada, chicos. La solicitada se publica en los diarios. En este caso, del sindicato de psicólogos. Que hay un llamamiento y hay una información a la sociedad utilizando un discurso propio de los medios. Una solicitada. ¿Y este otro? Ese es ámbito jurídico, creo. Porque se mataron al fiscal. Lo mataron. La fiscal misma lo mataron. La Cámara Federal confirmó que su muerte fue porque tenía todo lo probado, todo cierto, y abierto. Que bueno, no voy a leer todo lo que dice, pero siento que es jurídico. Porque dice la Cámara Federal. Aunque es una información política también. Sí, para mí es mediático. Como está publicado en Twitter, y es una noticia... Dijo que no podemos poner dos huevos en una canasta. Un mismo huevo en dos canastas, en realidad sería el revés. Bueno, parecido. Para mí es más mediático por ahí, no sé, siento yo. No, pero no se puede. Sí, es mediático porque... Porque es irónico. Claro, pero ya elegimos a qué, entonces como que no lo podemos. Solo estoy viendo político esas cosas. Bueno, entonces le haríamos la otra opción, político. Bueno, sí, político. Yo lo pondría en lo jurídico igual. Político, no sé. Puede ser jurídico por el nombre de la Cámara Federal. Pero dice, advierte que al pan pan y al vino sobre las cartas, la mesa, o sea, no tiene nada que ver con lo jurídico. Parece que es político. Es más como una joda. Y el otro era jurídico, el que no sabíamos sobre el plebiscito y eso. Sí, coincido. Con coincido con lo que dice Félix. Se nos va a pasar. Político, ¿no? Político, político. 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 ¿Por qué? Era un mito jurídico. A ver si podemos. Yo voy a llevar jurídico. No, claro, era mediático. Era mediático. Era mediático. Era toda la opción de no hacerlo. Claramente mediático, chicos. Sí, porque está en TV, ni en política. El hecho de que aparezca una palabra como cámara no implica, digamos, que toda su composición retórica, todo lo que tiene que ver justamente con el contenido composicional, haga que pertenezca a lo que es el ámbito jurídico. Sino que acá claramente el ámbito de la práxis humana, el género discursivo, todo apunta a un posteo en una red social. Con lo cual, ahí va. ¿Sí? ¿Este otro? ¿Educativo? Siento yo, creo yo. Bueno, tenemos que terminar el tiempo. Educativo. Educativo. Era fácil ese, ¿no? Acá un videíto, a ver qué dice. Voy a la pregunta. Voy a la pregunta. ¿Usted ha dicho recién? Que si algo me equivoco, como lo ha dicho, me corrige. Que si los médicos detectan que el embrión va a nacer mal y nos recomiendan un aborto, es lavarse las manos. Bien. ¿Qué tipo de debate? Yo lo vería jurídico. Político. Político. Es un debate político. ¿Se acuerdan cuál es ese debate? Sí. ¿Cómo lo hubiera? Sí. ¿Cómo lo hubiera? ¿Cómo lo hubiera? ¿Cómo lo hubiera? ¿Cómo lo hubiera? Entonces, ¿dónde se dio? ¿En qué ámbito? ¿Político? Político. Yo lo vería jurídico. No sé por qué. Como nos queda muy poco tiempo, me dicen político-jurídico rápidamente. A ver. Político. 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 A ver qué dice. Sí. Se le va a tener congreso. Terrible inequidad entre aquel que puede ir a una escuela. Caer en la educación pública. Ese memorable, digamos, aporte a la confusión general de don. ¿Dónde lo ubicamos? Mediático. Educativo. Terrible inequidad entre aquel que puede. Mediático, dicen. Para mí, sí es mediático. Para mí también. Pero he hablado de un tema educativo. Hablo de un tema educativo, pero siento que está en los medios. Entonces siento que me hace un tema debático. Porque encima ahí se cae en la educación pública. Creo que es mediático. Vamos a ir a la mediática. A ver qué dicen. ¿Por qué? ¿No es más político? Sí, capaz tiene que ver más con lo político. ¿Qué pasó? Está bien. Uno dice, es una conferencia de prensa. Pero el tratamiento, y aparte, digamos, habla de educación. Pero el tratamiento, la mirada, el acusacionamiento, es político y lógico. Son medias tramposas, obviamente. Están hechas para eso. Para que justamente entendamos los argumentos que hay atrás. Y lo tenemos que justificarlo en términos de una construcción discursiva. Este sería más mediático, ¿no? Porque está en un diario, ¿no? Yo acá, hasta este momento, ni afirmo, ni... A ver, ¿dónde lo publicarían? Mediático. Sí, puede ser mediático porque está ahí publicado. Mediático. Mediático. Digamos, en un portal periodístico, es mediático. Este... Jurídico. 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 Vieron como la estilística jurídica cuando aparece es... Imposible de soslayar. Obviamente. Jurídico. No olvides revisar, mamita, no olvides revisar la cabecita de tu hijo. Así entre todos editaremos la llegada de Ser Extraños al Jardín. Y gracias. Educativo. ¿Coincidimos? Sí. 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 Muy bien. El video lo conoce a este señor. Le hago una pregunta, rebobinando un poco todo lo que usted dijo, pasando limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Pobre hombre, es uno de los primeros desaparecidos en democracia, vinculado obviamente con el chocolat, un represor. Pero bueno, ¿y a qué ámbito les parece que pertenece esto que hagamos también? Le hago una pregunta, rebobinando un poco todo lo que usted dijo y pasando limpio los lugares donde estuvo fundamentalmente. Si yo entendí, usted fue secuestrado y fue llevado a patrarismo. ¿Es jurídico, profe? Porque es un juicio. Y está declarando. Pero la dictadura no es una cuestión política, o sea, no sé si está en un ámbito político esto. Porque dijo... Sí, puede ser igual. Le hago una pregunta. ¿Perdico? Buen político, ¿cómo quieran? Jurídico. Jurídico. ¿En la mitad? Ahí lo ponemos, ahí. Claro, es lo que nos deja, no nos deja. A ver, ámbito jurídico, chequeamos. Y obviamente... Y en realidad este... ¿A dónde iba este finalmente? ¿Político? No, o educativo. Jurídico. Para mí jurídico también. Jurídico, ¿lo tiro? Sí. Sí, ya va. A ver, a ver, traten de pensar un poquito. Mediático. Iba a decir mediático, ¿no parece un tipo folleto? ¿Paselo por todo, alguno va a ser? O paselo por todo. Nada, chicas, pero hay una que es clarísima. Para ahí se perdieron la... O sea, me parece que la comisión estuvo en el término plebiscitar. El término plebiscitar es eminentemente qué. ¿Político? Político. Político. Claramente. Ámbito político. El plebiscito. El plebiscitar es la consulta ciudadana. Que tiene un punto que es no vinculante, porque no es como una elección que se vota, el voto popular decide la elección, pero sí puede ser una consulta ciudadana para un tema sensible, como por ejemplo, liberación de depresores, una cuestión presupuestaria muy amplia, una ley laboral. Y en este caso, digamos, el gremio, los gremios docentes, lo que hacen es plebiscitar a la ciudadanía, ¿iniciamos o no iniciamos? El plebiscito implica decisión política. Es un instrumento político para consultar a la ciudadanía sobre un tema sensible. Están buenos los jueguitos, ¿no? Sí, es un plebiscito. Estuvo bueno, estuvo entretenido. Y es llevadero con el tema. Me da un poquito de pena que con los 2.44 no creo que lleguemos a la... No, no creo que lleguemos. Hagamos una cosa. Lo resolvemos simplemente en la entrada que viene. Una entradita simplemente para resolver el lucidrama, que está bueno y es el punto más alto, el nivel de complejidad. ¿Les parece? Bueno, dale. Dale. Si quieren aprovechamos los dos minutos que nos quedan de clase para repasar un poco el tema conceptual de Bastin. Hasta acá, si yo digo enunciados, ¿sabemos de lo que estamos hablando? Sí, es una unidad mínima de la comunicación. Bien, la comunicación discursiva. ¿Qué conformo con un conjunto de enunciados? Discurso. Perfecto. Bien. Por ejemplo, todos los discursos que tengo, ¿no? ¿Se vinculan con qué? Con la esfera de la praxis. Muy bien. Por lo menos Bastin ahí estuvo bien entendido. Bueno, ya con eso, ya tenemos elementos para la que va a venir. Ahí Maite estaba queriendo entrar para decirle que ya nos vamos, pobre. Como que llevó a la fiesta y dijeron que se terminó. Era hasta las 12. Bueno, nos encontramos en el enlace, digamos, al toque para completar el lucidrama. Y con eso terminamos, ¿les parece? Ok. Dale, buenísimo. Dale. Dale.